Hay un fenómeno en la Argentina que es el fenómeno del running, masivo. Yo hablaba al comienzo de los aficionados con pretensiones. ¿Se puede sacar algo de eso para atletismo? ¿Se puede aprovechar de alguna manera esa masividad del running para conseguir más atletas de elite en el futuro? Sí, seguro. Es bueno que los chicos, que los hijos vean a los padres hacer atletismo. O hacer running, o correr, o hacer deporte. Salgamos del running, hablemos del deporte. Es bueno que los chicos vean a los padres hacer deporte. Si un hijo ve a un padre sentado frente a un televisor todo el día, va a querer estar sentado al lado del televisor todo el día. Pero si lo ve jugando a la pelota, jugando al tenis, jugando al pádel, nadando, corriendo, va a querer hacer lo que hace el padre. Entonces ahí hay que enfocar. Más que nada que los padres le tramitan la cultura del deporte a los hijos.